Tenemos hoy un personaje muy querido por todo Colombia, que sabemos que se van a disfrutar muchísimo de esa participación de Rigo en el metaverso y esa vinculación que tenemos también con nuestra marca, ese aporte que hacemos desde el deporte, desde el sector privado, desde esta industria de la bicicleta que hoy ha crecido fuertemente en nuestro país y queremos pues de la mano de la academia, de grandes expertos en tecnología, ver un poco de lo que nos trae este nuevo mundo a todos, a estudiantes, a empresarios, a deportistas, porque realmente vamos avanzando un paso agigantado y qué bueno que nosotros y a través de nuestra marca Go Rico, Go Rico y River Turán podamos hacer parte de toda esta experiencia.